Hey, ¿qué tal chicos? Yo soy Persephone y ando con... Melanie Baby Vamos a la señora Eterbidos, King Savage, el baile de tu coperas Y está charadísimo Y está duro ese inbook me gusta Está duro Oye, está bueno el tema, me gusta Oye, está duro, me gusta esa parte Está chévere aquí Bien, esos cortes, me gustan esos cortes ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, pero bajan porque el baile y King se va y su flow se presta Ah, se presta Y bueno, otro video está que le rompe también Oye Oye en la fila sí, son ese pedajoso Esta dura esa parte, me gusta Oye, el libro esta sabroso, esta muy bueno Y el video tambien suba el haraco Esta durisimo, no? Si, a ver Tiene pocas vistas, no se ve bien, por que? Que raro, tu a veces falla Pero no se ve la vista, a fin A ver, cópialo y lo veas Tiene 39 mil, poco, oye, que poco para Porque la verdad que el tema esta duro Me parecen mas vistas, la verdad que si A mi también me gustó el de Mita Así que nada gente, espero que lo hayan disfrutado Así que ya saben Yo estoy persifiriendo con Melany Baby Seguimos en vivo